Más o mi gloria, más o mi bravo no más o Chivo con un tiro, amé, chivare, aso, aso Únimo, mano, chico, oliva, amé, fechó Toro lo pía, baba, dime, amo, tú, no Amo, cruza y divino, reee Ame, toque, oliva, la Amo, cruza y divino, reee Ame, toque, oliva, la Toro lo pía, más o menos el gato, chico Más o menos el gato, chico, chico